Sigue pasando el tiempo y te sigo esperando En la noche ya sola me la paso preguntando ¿Qué hubiera pasado si estuvieras a mi lado? En la fotografía nos vemos enamorados Quizá no fui yo, ni tú fue el destino Que hice una parada pa' partir nuestro camino Ha pasado tanto tiempo y todavía imagino Cómo te hacía el amor en mi cama tomando vino Cuando te quitaba el sotel Y veía recorrer cada gota de sudor por tu piel Llena de placer En la red tu mirada no miente Estás con él pero nada siente Aún no me borras tu mente Comprendí que nada es pa' siempre Ahora el tiempo me devuelve Aquel recuerdo que ya estaba herido Recordando aquella historia pensando en cómo habría sido Si es que todavía tú estarías conmigo Pero todo quedó roto no cumplió lo prometido Dije bye no vuelvas esto será para nunca Muerto en vida ahora me siento de nadie aquí fue la culpa No hay disculpa de ninguno y el amor se fue a la tumba Sepultamos lo vivido el tiempo pasa y eso abruma ¿Cuál es tu intención de volver? Dime qué demonios quieres de mí Todo se murió no hay nada que hacer El coro está roto no hay nada que decir Quizá no fui yo No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer El coro está roto Sumba Anthony Hello Dilo Andrew La que hay manito, México y Colombia en la casa